Hoy hemos conocido la imagen de uno de los últimos naufragios que se han producido en el Mediterráneo. Es esta, vean. Cerca de 100 inmigrantes están a punto de ser rescatados cuando la barca se vuelca y 40 de ellos mueren ahogados. Mueren porque no saben nadar. Son imágenes que conocemos en el mismo día en el que se han publicado nuevas cifras del drama de la inmigración. Solo en lo que va de año, 2.500 personas han muerto ya en el Mediterráneo.